El confeso homicida del periodista Blas Olivo fue capturado ayer durante un amplio operativo desarrollado en Bonao por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público y admitió además haber dado muerte a cuatro personas y haber herido a seis, entre ellas un menor de 17 años. Peña Rodríguez, de 29 años, fue capturado ayer en un allanamiento en la calle México Sin Número, en el barrio Prosperidad de Bonao, llevado a cabo a las 2 de la tarde por miembros de la Dirección Regional Sur, Ciudad Sur con asiento en Bonao, acompañado del Ministerio Público. Junto a Peña Rodríguez fueron apresados a otras seis personas, entre ellos Omar Santiago, menor de 19 años, Frank Isis y Lucio, alia papá, Elisa de 21 años, Agustín Inel O'Gando Sánchez, alia junior de 19, y menos Omar Sotorías, alia menos. Al ser cuestionado, Nieta admitió haber dado muerte a otras cuatro personas y herido a seis. Nieta ha cortado una pistola y el progreso a cargo de 3.60 con su cargador y varias cápsulas, la cual figura a nombre de Federico Carmen Rodríguez, a quien la policía trata de contactar para determinar la circunstancia en la que perdió el acto. Admitió haber participado en el homicidio del periodista Blas Olivo, el día 13 de abril del año 2015, junto a unos tales Antón, Nananina, El Loquillo, Los Meñizos y El Pato. Revelo que durante el hecho, el comunicador fue herido de bala en el pecho, el costado izquierdo y la rodilla de ese mismo lado. fue despojado de una jipeta Toyota Land Cruiser, plateada placa G54674, la cual fue hallada posteriormente a orillas del río Rima, en Bonao. Joel Nieta admitió, además, haber ultimado a tiros a Gerson Fortuna Vázquez, alias Cachaza, de 21 años, y de haber herido de bala a Eury Fernando Méndez Pérez, alias Riga, el 16 de marzo del 2015, en La Vega. Dijo que también mató a tiros a Ramón Andrés Álvarez, el 6 de mayo del 2012, en Bonao, y a unos tales Chalequito y Cabuya, en la ciudad de La Vega, en fecha que no recuerda. El confeso delincuente admitió que el 23 de diciembre del 2014, hirió de bala en Bonao a Fran Manuel Mejía Bueno, de 23 años, y a Eridania Tavera Adis, de 18, a Francisco Ali Méndez, a Dames Baudier, de 28 años, durante un pleito, y a Starlin Javier Santos, de 22 años, por haber faltado respeto a su mujer. Está siendo puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal que le hizo. ¡Gracias!